En esta ocasión voy a hacer una animación en la que he utilizado las herramientas para croma y para el posicionamiento de bordes, el Delta Keyer y el Corner Positioner, más conocido como Corner Pin. Esta es la animación final. Para conseguir este resultado he trabajado en dos composiciones de Fusion. La primera es esta, donde el muñeco, que está incrustado por croma, está encima de la mesa y se desplaza lateralmente. A un momento dado se ve un efecto en la imagen y unos sonidos de interferencias para justificar que el muñeco se mete dentro de la pantalla detrás del rótulo. Vamos a ver en Fusion el flujo de trabajo de esta primera parte. Tenemos un nodo con el ordenador portátil. Luego tenemos el rótulo a pantalla completa y el nodo Corner Positioner que deforma la imagen y la adapta al tamaño y la perspectiva de la pantalla del ordenador portátil. Por último tenemos el muñeco que viene con un movimiento hecho con la cámara. Pasa por el Delta Keyer que elimina los píxeles verdes y luego por un nodo de transformación que ajusta su posición en la composición. En el nodo de mezcla es donde he hecho el efecto de las interferencias, cuando el muñeco salta a la pantalla del ordenador. La segunda composición es más sencilla porque la incrustación del muñeco en el rótulo ya viene hecha en el material. Lo único que hay que hacer es encajar el rótulo en la pantalla con el Corner Positioner. Pues voy a hacerlo desde el principio. Empiezo borrando la línea de tiempo y vamos a ver el material que tenemos en la ventana media. Está todo en DNX 36, 1920 x 1080 a 25 fotogramas por segundo. Este es el ordenador portátil, este es el plano del muñeco y luego tengo un rótulo con el muñeco detrás y un rótulo limpio. En la carpeta de sonido está la música y los efectos de interferencias y en la carpeta de Timelines ya no hay nada. Me pongo ya manos a la obra. Meto primero el rótulo sin muñeco para hacer la primera parte y luego el rótulo con el muñeco para la segunda. Mayúsculas Z para ver toda la línea de tiempo y me voy a Fusion para hacer la primera composición. Este es el rótulo. Pulso F2 para ponerle nombre. Rótulo sin muñeco. Abro el media pool y bajo el plano del ordenador que será el fondo de la composición. Lo voy a poner en orden. Primero el fondo, le pongo nombre, portátil y después hay que meter el muñeco. F2 para poner nombre, muñeco. Arrastrando la salida del rótulo a la salida del portátil, me crea un nodo Merge y con el nodo del rótulo seleccionado voy a meter un nodo Corner Positioner. Una de las formas que hay para incorporar efectos es pulsar mayúsculas y la barra espaciadora. Aparece este buscador de herramientas. Escribo Corner y encuentro el efecto que busco. Vamos a ver el resultado. Hay una primera propuesta de deformación que no encaja bien. Pongo el portátil en el monitor y el cursor en el efecto y arrastro estos puntos que marcan las esquinas a los vértices de la pantalla del ordenador portátil. Pulso Control y la rueda central del ratón para hacer zoom out en el monitor y poder ajustar este último punto que falta. Ahora para el ajuste fino necesito ver el monitor más grande. Ajusto también la zona de nodos con Control y la rueda del ratón. Pulso Fit para encajar la imagen en el monitor. Ahora me acerco pulsando Control y la rueda del ratón para ver en detalle la posición de los vértices. Para mover la imagen en el monitor pulso el botón central del ratón y ya ajusto de forma precisa la posición de las cuatro esquinas de la pantalla. Para ver el resultado pulso 2 en el nodo del mezclador y veo que el rótulo ha quedado perfectamente integrado en la pantalla del ordenador portátil. Lo siguiente es el muñeco. Pongo el nodo de mezclas y con mayúsculas y barra espaciadora voy a seleccionar el Delta Keyer. Para ajustar el croma necesito abrir el inspector. Pulso 2 en el nodo del Delta Keyer para ver la imagen en el monitor y arrastro el gotero hasta la zona verde. Pulsando en este icono puedo ver el canal alfa que se ha creado y se observa con claridad que hay mucho ruido en esta zona y un problema con los pantalones que han quedado gris, es decir, semitransparente. Todo el muñeco tiene que quedar blanco y el fondo negro. Voy a hacer primero el ajuste de la ganancia y el balance que va a solucionar parcialmente este problema. Con la ganancia consigo limpiar el negro y con balance hago un primer ajuste en la zona de los pantalones. Esta zona de aquí no me importa porque luego quedará tapada. En esta otra pestaña que se llama mate voy a seguir haciendo ajustes en la máscara. Con Threshold puedo indicar los niveles de blanco y de negro. Este es el negro. Todavía hay que limpiar esta zona que tiene ruido. Y con los blancos, con cuidado, voy limpiando el muñeco. Ahora está bastante bien, pero se han roto un poco los bordes. Para disimular voy a poner un poco de desenfoque en los bordes, con el ajuste de blur. Doy por buena así la incrustación y vamos a ver el resultado de la mezcla. Pulso 2 en el mezclador y veo que más o menos funciona. Para modificar la posición tengo que incorporar un nodo de transformación. Tengo un acceso directo en la barra de tareas. Me voy al primer fotograma y lo coloco donde quiero que empiece. Conecto ya el mezclador al nodo de salida para ver el resultado final y hago play para ver cómo ha quedado. Más o menos en el fotograma 80 es donde voy a hacer la animación de desaparición. Pero antes tengo que eliminar este defecto, que se ve un poco en la base. Lo bajo un poco con el nodo de transformación. La animación de interferencias la hago en el nodo Merge. Es con los nodos de fusión. Este botón que se llama Apply Mode. Está en normal, pero si abro el desplegable me aparecen los típicos modos de fusión de Photoshop. Pongo el primer fotograma clave en el inicio de la animación y avanzo un fotograma con las flechas del teclado. En los siguientes fotogramas voy a ir probando distintos modos de fusión. A este segundo le pongo este. Avanza otro fotograma y voy a seguir probando. Este también está bien. Avanza otro fotograma y los keyframes se están grabando automáticamente cada vez que hago un cambio. Ahora pongo otro fotograma normal para que el muñeco se vea bien. Y sigo avanzando. Ya he puesto unos cuantos. Creo que es suficiente. Pero también me gustaría animar un poco la posición y la escala para que salte un poco más. Activo la animación de posición y voy a tocar sutilmente todos los fotogramas. Vamos a ver cómo ha quedado. Y con esto lo doy por terminado. Me vuelvo a Edit y voy a cortar el plano, justo cuando termina el efecto. Ahora voy a sincronizar los efectos de sonido de interferencias. Primero este sonido, que es un pitido, que lo pongo justo antes del efecto. Y el efecto de interferencia coincidiendo con el corte. Bajo un poco el nivel de ganancia para que no suene muy fuerte. Vamos ahora con la segunda composición. Voy a ponerle nombre al media in, que es el rótulo con muñeco. Ahora tengo que poner la imagen del ordenador portátil y el efecto Corner Positioner, que lo tengo ya hecho en la animación anterior. Así que con copiar y pegar ya me vale. La salida del rótulo la tengo que conectar con el Corner Positioner. Y la mezcla tiene que salir al media out. Y ya está. Otra vez en el editor. Este sonido no me interesa. Lo borro con la tecla Retroceso. Atención, no utilicéis la tecla Suprimir en esta ocasión. Y ajusto el punto de corte de las dos animaciones. Ahora para verlo, tengo que esperar a que termine el render. Ya lo tengo. Veo que tanto la colocación de los efectos de sonido como la animación de la imagen están bien. Por último, voy a poner un efecto de escala para acercarme suavemente a la pantalla del portátil. Para eso necesito que toda la animación sea un solo clip. Para hacer este efecto, selecciono las dos composiciones y con clic derecho del ratón le doy a New Compound Clip. Abro el inspector y coloco un keyframe en el primer fotograma. Y en el último, modifico el valor de zoom para acercar un poco el plano. Pero veo que también conviene modificar la posición. Así que vuelvo al primer fotograma para activar la animación de posición y ajusto bien al final el cuadro. Bajo un poco y centro la pantalla. Que se vea bien el rótulo de postproducción con el muñeco bien centrado. Vamos a ver el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!